Aquí no ha dimitido ni ha sido cesado nadie como consecuencia de los perversos efectos de la ley del sí-es-sí que crea inseguridad en los menores y en las mujeres. No ha dimitido desde luego el presidente del Gobierno, que es el principal responsable de haber permitido que ese bodrio se aprobara en Consejo de Ministros solo por su interés particular de no molestar a Podemos. No ha dimitido ni ha sido cesada la señora Irene Montero, que es la principal impulsora de este asunto y que se ha permitido luego, además, amenazar e insultar a los jueces para tratar de tapar su fiasco. No ha dimitido ni ha sido cesada la secretaria de Estado de Igualdad, que hizo burla de la inquietud de las víctimas. Oiga, y no ha dimitido ni ha sido cesado usted, que es el principal responsable de la coordinación interna del Gobierno y que, además, mintió diciendo que nadie les había advertido de los efectos que iba a provocar la ley cuando ocultó, para mentir, un informe de su propio ministerio que decía específicamente eso, que advertía específicamente esto. Este escándalo mayúsculo, señor ministro, demuestra la incapacidad, la irresponsabilidad, la frivolidad, la falta de cohesión interna y la inmensa desvergüenza política de este Gobierno. Y sigue haciéndolo, porque a estas alturas las dos facciones del Gobierno son incapaces de ponerse de acuerdo, primando sus respectivos intereses partidistas para abordar la reforma de la ley. Por eso, señor ministro, hoy se lo digo con claridad en nombre de millones de españoles indignados. Si vuelve a delinquir a alguno de esos escarcelados, alguien tendrá que inmediatamente ser cesado o dimitir. No va a consentir España que el Gobierno, entonces, siga, como hasta ahora, escurriendo su culpa. No lo va a permitir España. Tomen todos ustedes muy buena nota.